Hace unos videos atrás les conté de NordVPN, una VPN que te puede ayudar a mejorar mucho tu seguridad online, especialmente si te conectas en redes públicas, por ejemplo en la biblioteca o en el aeropuerto, etc. Y dentro de ese video les comenté que también se podía usar para temas de entretenimiento, como por ejemplo cambiarte de país a otro para poder disfrutar de su catálogo de servicios de streaming como Disney+, Netflix, Paramount, lo que es Prime Video, etc. Obviamente preguntas surgieron no solamente a través de YouTube, sino que también por el Instagram. Si es que no me siguen en Instagram, abajito les dejo el enlace para que lo hagan, porque también publico otro contenido directamente allá. Y es que me preguntaron mucho cómo funcionaba NordVPN para hacer el tema del streaming, pero no en el computador, porque el demo que yo hice en ese video fue con el computador, sino que cómo podían hacerlo directamente en la tele. Porque ya, está bien, si queremos ver una película, queremos ver una serie, lo más probable es que queramos hacerlo en nuestro televisor, no en el computador. O a lo mejor en el computador conectándolo por HDMI a la tele, pero ya es más problema. La idea es que sea directo en la tele. Entonces en este video les voy a enseñar cómo hacer eso. Hice este video que se los voy a dejar por acá. Si lo quieren revisar para ver el tema de los aspectos de seguridad y todo lo demás, vayan a darse una vuelta. Lo importante siempre es que vean el video, que dejen su like, que se suscriban a este canal si es que no están suscritos. Y si quieren ver más contenido como este, activen la campanita de notificaciones. ¿Vale? Listo. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Y quiero hacer acá un pequeño disclaimer también. Lo que necesitamos es un VPN. VPN. Cualquiera, el que sea. En este caso y en este video, yo voy a usar NordVPN. ¿Por qué voy a usar NordVPN? Primero, este video no está siendo auspiciado por NordVPN, pero ya vamos a llegar más adelante a retocar este tema. ¿Por qué he probado varios VPN? He probado VPN gratis, he probado VPN pago, he probado VPN baratos, caros, etc. Y dentro de toda la gama de VPN que he probado, NordVPN ha sido el que mejor ha cumplido. Velocidad de navegación, un espectáculo. Seguridad, un espectáculo. Servicios que te ofrece, un espectáculo. Tiene servidores P2P dedicados. Tiene servidores Onion dedicados. Tiene un sistema RedMesh con el cual puede armar una red NAS para poder acceder a archivos de forma remota. Así que, por ejemplo, yo lo tengo en mi computador, lo tengo en mi teléfono, lo tengo en mi servidor. También lo tiene Pancho en su computador y en su teléfono. Y también lo tengo en mi tele. Entonces, es un servicio que además es multiplataforma, pero multiplataforma de verdad. Llegando a estar, y ahora voy a leer, en Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Android TV, Apple TV, Kindle Fire, Chromecast, Xbox, PlayStation, Fire TV, Nintendo Switch, Raspberry Pi y Chromebook. Así que sí, realmente es un servicio multiplataforma. Y es el que más cosas me ofrece por el mejor precio. ¿Vale? Por eso me quedé definitivamente con NordVPN y creo que en mucho tiempo no lo voy a cambiar porque satisface las necesidades que yo tengo personalmente. Ahora, me hice una cuenta de afiliados también en NordVPN porque si ustedes descargan NordVPN y contratan cualquiera de los planes de ellos usando el enlace que les voy a dejar abajito en la descripción, yo gano una pequeña comisión. Así que, si bien el video no está auspiciado en el sentido de que NordVPN no me paga nada por decir esto, si es que ustedes deciden contratar el servicio, sí me están ayudando a mí y a producir más contenido como este mediante estas pequeñas comisiones que llegan cuando ustedes contratan el servicio. ¿Vale? Así que, habiendo dicho ese pequeño disclaimer, les cuento que el televisor que yo tengo es un Skyward Android TV. 55 pulgadas, HDR10, 4K, completamente normal, no es nada del otro mundo, no es un Samsung de 2.000 dólares, ¿ya? Tranquilo. Si tú tienes un teléfono Samsung o LG o la marca que sea que tenga Android TV, este tutorial es completamente compatible contigo. ¿Vale? Si es que tu tele tiene otro sistema operativo, probablemente NordVPN tenga una aplicación disponible también para él y en caso que no, bueno, va a estar disponible para tu teléfono, para tu computador y para otros dispositivos, ¿vale? iPad, tablets, etcétera, que lo vas a poder usar de igual forma y a lo mejor streamear desde tu computador, por ejemplo, hacia tu tele. Pero este tutorial lo quiero enfocar directamente en lo que es televisor. ¿Vale? Entonces, lo primero que necesitan hacer es entrar en el enlace que les voy a dejar abajo en la descripción y crearse una cuenta en NordVPN y descargar la aplicación. También lo que tienen que hacer es, por supuesto, ir a su televisor o al dispositivo que quieran usar y descargar la aplicación de NordVPN. En el caso del televisor que estoy usando yo, en el caso del Skyward, simplemente me voy a aplicaciones y si se fijan, ya hay una parte donde dice que son aplicaciones que yo tengo instaladas en mis otros dispositivos porque ya la había instalado en la tele que tengo en la casa, en una Xiaomi TV Box S que tengo hace muchos años atrás, que se actualizó a la última versión de Android TV y que es compatible también con NordVPN. Así que, nada, le pones instalar, esto va a descargar la aplicación y luego la va a instalar. Se puede demorar más, se puede demorar menos, siempre dependiendo del dispositivo que tú estés usando. En mi caso, con la tele se demoró harto. La verdad que se me hizo eterna la espera, pero fue como un minuto. Entonces, estoy acostumbrado que en el teléfono las aplicaciones se instalan súper rápido y en la tele no. Pero bueno, una vez que eso se instala, lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación y se nos va a poner esta pantalla azul gigante con el logo de NordVPN, la montañita justo en el centro y nos va a entregar dos formas de inicio de sesión. La primera es un código QR y la segunda una verificación con el PC o con el teléfono. Yo elegí la del QR porque era la más sencilla. Lo único que tengo que hacer es escanear el QR con mi iPhone y me va a llevar a la plataforma de NordVPN donde yo pongo mis credenciales, inicio la sesión y eso hace que esta cosa se actualice de forma automática, vuelva a cargar el sistema y ya estoy dentro de NordVPN en mi tele. Así que si se fijan ahora, arriba a la derecha me dice VPN no conectada, abajo tengo una lista de todos los países donde NordVPN tiene servidores para poder colgarnos de esos países, ¿vale? También tiene las características de servidores especializados, tiene el Red Mesh, tiene también la parte de abajo donde podemos ver los ajustes, el autoconectar y otras cosas. De momento no me voy a conectar porque les quiero mostrar el catálogo. Y en este caso la prueba la voy a hacer con Netflix nuevamente con mi serie favorita porque creo que es el mejor ejemplo. Me encanta Fullmetal Alchemist Brotherhood. La que es más fiel al manga, ¿vale? Mila Oñoño está saliendo acá a relucir. Y el tema es que hace rato que la quiero ver como por décima vez y no puedo porque no está disponible en el catálogo de Latinoamérica de Netflix. Entonces, si yo me meto en Netflix y pongo mi perfil, inicio la sesión obviamente y busco Fullmetal Alchemist lo que me aparece es un catálogo bastante pobre. Entonces, lo que me muestra es una película, otra película, otra película y la serie donde está no está. Así de simple. O sea, me tengo que limitar a las películas malas que hizo Netflix sobre Fullmetal Alchemist y no puedo ver la serie original que yo quiero ver. Acá es donde entra el VPN. Entonces, simplemente me salgo de Netflix, me voy a meter a NordVPN y voy a buscar el país en el cual está disponible la serie. En este caso, yo sé que la serie está disponible en el catálogo de España y que si me conecto por VPN a España voy a poder encontrarla. Pero, ¿cómo sé eso? ¿Tengo algún truco mental o lo que sea para poder hacerlo? Absolutamente no. Hay trucos para hacer estas cosas por internet y es una página que les voy a dejar abajito en la descripción. Se llama Unogs. ¿Vale? Y esta paginita de internet que van a poder estar viendo ahora en pantalla nos dice en qué países está disponible una serie o una película de Netflix. Listo. Así de sencillo. Y acá podemos ver en el home que hay varias cuestiones que están como lo más buscado, por ejemplo. Pero si yo me voy a Quick Search y pongo acá Full Metal Alchemist me va a mostrar que Full Metal Alchemist Brotherhood una serie del 2009 está disponible en siete países. Bélgica, Francia, Japón, Holanda, Portugal, España y Suiza. ¿Por qué no elijo Portugal o Holanda o Bélgica o Francia? Porque también te dicen qué idioma está disponible la serie. Entonces si tú te fijas acá por ejemplo en Portugal está disponible en español y en japonés con subtítulos en español y en portugués. Podría elegir Portugal y no tendría ningún problema pero en Francia está disponible en francés y en japonés con subtítulos en francés y en alemán. Bien. Entonces supongamos que a alguien le gusta esta serie y vive en Alemania y quiere verla en japonés pero no entiende ni francés ni español. Bueno, si se conecta al servidor de Francia puede ver la serie en japonés con subtítulos en alemán. Así que yo sé que el ejemplo es súper rebuscado pero está. Entonces yo sé que en el servidor de España están todas las temporadas y que está el audio en español en japonés original que es el que yo quiero y los subtítulos están también en español y en portugués. Perfecto. Puedo ver la serie en japonés con subtítulos en español y esto sirve absolutamente para todo. Cualquier película o serie que yo quiera buscar en UNOX voy a poder ver el país donde está disponible el subtítulo el idioma la cantidad de temporadas etc. Por ejemplo vamos a buscar acá otra serie que esta está disponible en todos lados esta es Boku no Hero Academia y esta sí está disponible en todos lados de hecho se lanzó hace poquitito en Netflix y ya empezaron a salir también las películas entonces o sea las películas salieron hace rato pero ya empezaron a salir las películas en Netflix pero por ejemplo acá tienes una película del 2019 que se llama My Hero Academia Heroes Rising y solamente está disponible en Brasil Alemania India y Japón no se puede ver en más países entonces ¿qué pasa? que está disponible con audio español o perdón con audio japonés en todos los países pero los subtítulos están o en japonés o en inglés o en portugués entonces ahí nos está frenando un poquitito pero esto es para anime ¿vale? porque para películas por lo general siempre están disponibles en español y con toda la gama de subtítulos disponibles así que quédense tranquilos con eso y ahora les voy a mostrar el demo ¿cómo es que hace esta cosita? entonces simplemente me meto en NordVPN y con la aplicación ya dentro tengo que buscar el país al cual me quiero conectar en este caso me tengo que conectar a España así que en la lista de todos los países me corro hacia la derecha hasta que encuentre España una vez que lo encuentre simplemente lo selecciono y me va a aparecer este aviso solicitud de conexión NordVPN quiere configurar una conexión VPN para controlar el tráfico de red solo debes aceptarla si confías en la fuente esto aparece solo la primera vez que vamos a usar el VPN ¿por qué? porque la aplicación NordVPN tiene que instalar los protocolos de VPN en el sistema Android en este caso en Android TV ¿vale? por eso es que aparece solamente la primera vez lo único que tenemos que poner es aceptar y esto de forma automática se va a conectar aparece el mensaje de conectando y una vez que esté conectado al servidor de España que sea más rápido para tu locación actual va a aparecer como conectado lo único que tengo que hacer es cerrar el VPN me voy al home y me devuelvo a Netflix ahora cuando quiera buscar Full Metal Alchemist la gracia es que aparte de las películas me aparece Full Metal Alchemist Brotherhood que es la serie que yo quiero ver si se fijan yo tengo iniciado el primer capítulo así que nada que decir la verdad es que esta cuestión funciona funciona bastante rápido además a pesar de que estoy haciendo una redirección hasta España para poder ocultar mi verdadera ubicación se dan cuenta que carga rapidísimo ojo también influye en la conexión a internet que tengamos nosotros en casa yo acá en la oficina tengo una conexión de 800 MB o de 600 MB no 600 MB y a la tele le están llegando aproximadamente 550 por red 5 GHz pero al usar el VPN también baja la velocidad alrededor de un 25 o 30% entonces la tele ahora está navegando como 450 MB por segundo por Wi-Fi así que realmente es rápido y te lo carga súper súper rápido en calidad full con el audio bueno y te deja así de contento de que al fin vas a poder ver tu película y serie favorita así que espero que este video les haya servido para entender cómo funciona esta cuestión y para que lo puedan instalar en sus teles así que coméntame abajo cuál va a ser la primera película o la primera serie que vas a ver utilizando tu VPN también te recuerdo que si usas el enlace que está bajito para contratar NordVPN ayudas a este canal a Cristian Plaza a seguir produciendo más contenido como este así que chicos ahora sí nos vemos en la próxima chao chao cómo se te ocurre estar navegando sin protección en este mismo momento te podrían estar robando todos los datos de navegación tus contraseñas instalando malware etcétera las empresas y gobiernos podrían ver absolutamente todo de tu conexión pero para eso está NordVPN que va a poder esconder tu dirección IP y al mismo tiempo cifrar todos los datos de navegación para que absolutamente nadie tenga acceso a ellos te protege contra el malware te protege contra ataques maliciosos y un montón de otras cosas pero eso no es todo si acaso no puedes ver tus películas o series de streaming favoritas porque están con bloqueo regional NordVPN te permite saltar de un país a otro para hacer creer que estás en dicho territorio y poder acceder al catálogo completo de Netflix Disney Plus Hulu HBO Max y un montón de otras plataformas así que series o películas que por ejemplo no están disponibles en mi país las puedo ver igual porque simplemente me salto a otra ubicación te voy a dejar abajito un enlace con el cual vas a poder acceder a NordVPN con un súper descuento y al mismo tiempo con tres meses gratis así que no te pierdas las bondades del VPN que te trae NordVPN que te trae y al mismo que te trae